De docente analógico a docente digital, la unión de la pedagogía y la tecnología. Un curso de verano de la UNED del 12 al 14 de julio en Torrelavega, organizado por el Centro Asociado de la UNED de Cantabria, dirigido por la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Ana María Martín Cuadrado, y coordinado por Lourdes Pérez Sánchez, profesora también de la Facultad de Educación, ambas del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Ana María Martín Cuadrado, muy buenos días. Buenos días, María José, ¿qué tal? Una interesante propuesta la que llevan para los cursos de verano de la UNED de docente analógico a docente digital, la unión de la pedagogía y la tecnología, ¿qué nos ofrece este curso, profesora? Bueno, este curso yo creo que ofrece, ante todo, una oportunidad para comentar, en primer lugar, sobre la profesión docente, en segundo lugar, pues sobre el arte que supone enseñar y la importancia de la pedagogía, y en un tercer lugar yo situaría, claro, sobre lo digital y su transversalidad en la actuación de estos profesionales. Fíjate, la docencia se ha ligado habitualmente a las profesiones vocacionales y su objetivo ha sido y es pulir a personas, ayudarlas al autodescubrimiento personal y profesional, ofrecerse como una figura de apoyo y guía para su desarrollo y establecimiento en la vida. Por eso, claro, se le asignan unas funciones múltiples y muy variadas, ¿no? Unas que están ligadas al ámbito profesional, como es el educativo, y otras más relacionales, ligadas al ámbito esfera personal, de corta distancia. Y estas funciones suponen una serie de competencias que el docente deberá entrenar y movilizar, siempre de acuerdo con la situación del momento, sin perder de vista la dimensión personal y su dimensión profesional. Claro, ¿qué ocurre? Este sentir, este ser y este actuar como docente, en la actualidad no difiere de lo que fue en otros momentos, pero existe una particularidad en cuanto al momento que vivimos debido a la COVID-19 y es que se ha puesto de manifiesto la importancia y la necesidad de la competencia digital de los ciudadanos y, por ende, de sus profesionales. Entonces, en la profesión docente se ha mostrado cómo esta competencia ha sido protagonista en muchos de los casos y, dependiendo de la situación contextual y del docente en sí, ha permitido que el acto didáctico se resintiera o no. Y es ahí donde queremos focalizar el objetivo y el desarrollo del curso, en lo digital. En la competencia digital, en la profesión docente, que se concibe como una de las reconocidas como transversales, ligadas al resto, a cada una de ellas, de tal forma que el diseño de la actividad docente debería pensarse desde parámetros locales para que el desarrollo, su desarrollo, no se limitara a lo físico, a lo local, sino que permitiera un desarrollo en contextos amplios, digitales, globales. Te pongo un ejemplo. Una de las competencias de un docente o de los docentes va a implicar siempre actividades relacionadas con la comunicación y colaboración con otros colegas, con sus estudiantes y sus familias, pero es en el centro educativo, es en el aula. ¿Dónde se sitúa, entonces, ese centro, esa aula, esa sala de reuniones? ¿Cómo puede seguir siendo docente sin la presencia física o de una forma más híbrida? Y de eso vamos a tratar, ¿no? Del arte de enseñar, sin perder la calidad en un mundo global amplio, sin limitaciones espaciotemporales o limitaciones algo desdibujadas. Así, lo digital se va a incorporar en la pedagogía del docente y van a poder convivir. Y eso es lo que vamos a ofrecer en el curso. Pondremos... En las conferencias y demás. Efectivamente, pondremos un enlace para que las personas interesadas puedan consultar todos los aspectos del programa, ponentes, sesiones y todos los detalles. Pero hay una cuestión que me gustaría que nos comentase. ¿A quién va dirigido el curso? Porque estamos viendo que se necesita tener titulación universitaria y que además es una actividad que puede ser reconocida como formación de profesorado con un crédito FTS, Ana María Martín Cuadrado. Pues mira, es un curso, efectivamente, como tú dices, dirigido a un perfil más de personas que están interesadas o ya embarcadas en la docencia. Es el colectivo que está ya o que va a estar en el aula, colectivo que vive la profesión o que siente la docencia como vocación. Los ponentes, de hecho, somos todos docentes con bastante experiencia, bien universitarias o bien no universitarias. Es decir, que va a haber un híbrido, un mixto entre profesores universitarios y no universitarios. Queremos compartir nuestras vivencias y fomentar la construcción de conocimientos, personales que ayuden al profesional a construir su historia o su hábitum. De eso se trata, sí. Ana María, está muy vinculado el programa y la propuesta que nos hacen en este curso de verano con otras propuestas formativas y de investigación que vienen realizando. Me gustaría que nos comentase alguna de ellas, porque, bueno, no solamente programas a lo largo del curso, sino también convocatorias internacionales para la formación de profesorado, no solamente en España, sino en otros ámbitos. Ana María Martín Cuadrado. Sí, está muy bien la pregunta. Mira, fíjate, este curso es una actividad a más, en mis líneas de investigación, que ya, como sabes, por otras veces que hemos charlado, se ligan a la formación inicial de docentes y de educadores sociales a través de las prácticas y a la formación del principiante, ¿no? Todo muy alineado con el desarrollo profesional de estas figuras. Y sí, claro, la competencia digital, tal como dijimos anteriormente, supone una de las competencias de estos profesionales. En la UNED venimos ofreciendo formación en competencias digitales al profesorado universitario a través de los NU, que son cursos masivos pequeñitos desde hace bastante tiempo, con UNED abierta, ¿no? Y desde ahí hemos saltado a Latinoamérica y el Caribe, sobre todo empujado por la COVID-19. Ha sido, la verdad, el detonante, ¿no? Y desde el año pasado hemos, y estamos participando en dos proyectos muy potentes. Uno de ellos fue con el Ministerio de Educación de Perú, a través de uno de sus programas denominado Pemesud, y el objetivo fue constituir un consorcio entre varias universidades de origen peruano, como UTEC y Tepsud, y otras universidades españolas como nosotros, UNED. Y el objetivo fue asesorar a universidades nacionales peruanas en cuanto a la continuidad de su servicio académico en un entorno no presencial. Y ahí estuvimos desde agosto del 2020 a enero del 2021, trabajando de forma virtual con seis universidades públicas, cuatro de ellas interculturales. Participaron más de 5.000 personas, entre docentes, gestores, estudiantes y personal técnico. De hecho, se grabó un programa de radio a través de Canal UNED, que hiciste de forma magistral, muchas gracias, desde el cual se puede conocer este proyecto a través de las doces de su participante. Y ahora, el segundo proyecto en el que estamos participando está más relacionado con la capacitación digital de los ciudadanos latinoamericanos. Y lo hemos conseguido a través del programa interconecta de AESFIS, de la Asociación Española de Cooperación. Por tanto, se trata de un proyecto más de cooperación. UNED, en unión a socios latinoamericanos, como la OEI de Panamá y el Convenio Andrés Bello, ha conseguido liderar una programación fuerte de capacitación digital dirigida a formadores de formadores en Latinoamérica. Y durante dos años estaremos capacitando a diversos y variados profesionales de la Administración, para que se transformen ellos mismos en el semillero de otras actuaciones de su territorio. Y lo más interesante es que la metodología de formación que estamos llevando a cabo se basa en el aprendizaje basado en problemas, cuya resolución finaliza en un proyecto de intervención local. Entonces, las competencias digitales se van a utilizar como medio y recurso para dar respuesta al problema de entrada. Se están ofreciendo dos capacitaciones en este momento amplias y estamos llegando a mucha gente en cuanto a naciones y profesiones. Y quedan otras tres más, ¿no?, por realizar otras tres capacitaciones, es decir, una aventura llenada de emociones y muy entusiasmadas, ¿sabes? Efectivamente. Haremos también algún programa de radio sobre este nuevo proyecto. Y, bueno, pues recomendamos a aquellos estudiantes, a aquellos profesionales de la educación, no solamente pedagogos, sino educadores sociales. Y, bueno, por lo que estoy viendo en el programa, pues yo creo que a cualquier profesional vinculado con el mundo de la educación, recomendamos este curso de verano de la UNED de docente analógico a docente digital, la unión de la pedagogía y la tecnología. Un curso de verano de la UNED del 12 al 14 de julio en Torre la Vega, organizado por el Centro Asociado de la UNED de Cantabria y que podemos realizar de forma presencial o bien en línea, en directo o en diferido. Y, bueno, aquellas personas que realicen este curso, pues equivale a 20 horas lectivas a un crédito ECTS y también es susceptible, pues, de ser reconocido ese crédito ECTS como formación del profesorado dentro del Ministerio de Educación. Ana María Martín Cuadrado, muchísimas gracias. Hasta otro encuentro. A ti. Gracias por todo. Los cursos de verano de la UNED son un reflejo de las enseñanzas e investigaciones desarrolladas por docentes e investigadores. Una oportunidad para ampliar conocimientos y mejorar competencias de quienes lo realizan. Cursos de verano de la UNED, uned.es barra cursos guión verano desde distintos puntos de España, de forma presencial muchos de ellos y también en línea, en directo y en diferido.